El Trigo Dolores Lolita Lola Y yo, y yo escojo a mi Dolores Que es la flor más perfumada Dolores Lolita Lola Poropopom, poropoporopom, peropero Poropoporopom, peropero Poropoporopom, poropoporopom A los clisos de mi cara Le voy a poner un candado Por no ver las cosas raras De ese niñato chalao Por no, por no ver las cosas raras De ese, de ese niñato chalao Que está, que está apunta y no dispara Poropopom, poropoporopom, peropero Poropoporopom, peropero Poropoporopom, poropoporopom El cateto de tu hermano Que no me venga con leyes Que pa' yo, yo soy gitano Que llevo sangre de reyes Que pa' yo, yo soy gitano Que llevo sangre de reyes Que en la palma de la mano Poropopom, poropoporopom Pero, pero Poropoporopom, pero Pero, poropoporopom Verderá la hoja Verderá la parra Debajo del puente Retumbaba el agua Retumbaba retumbaba retumb Poropopom Poropoporopom, pero Poropoporopom, pero Pero, pero Poropoporopom Poropopopom Poropoporopom, pero Pero, pero Poropopoporopom, pero Pero, pero Poropoporopom, pero Poropopopom Con una guitarra Y un par de palillos Paso doble es flamenco y español Poropopopom, pero Poropopopom, pero Y por eso yo lo llevo Y un par de palillos Y un par de palillos Y un par de palillos En una mañana de mi Andalucía Fui buen paso doble, se quiso casar Con la sevillana, con la bulería Con la petenera, con la solea Las cuatro canciones vestidas de blanco Cantando y bailando se fueron con él Y cuando a la luna las cuatro llegaron El rey de los cantes le dio su querer Y en lo alto de la luna hay un palacio edifico Donde vive madre, que es mi mito faraón Paso doble, te quiero Porque tienes en tu garbo lo mejor del mundo entero Paso doble, te quiero Porque tienes en tu nota el balón de los toreros Paso doble, te quiero Porque estando en tierra extrañao Tú me traes el recuerdo, tú me traes el recuerdo De aquella mare que tengo en España Me ofrecen correr el mundo entero Honores y dinero, honores y amores de verdad Y a cambio me piden un te quiero Y yo me muero, muero por no poderlo dar Porque estuve viviendo la vida Y no supe engañar ni fingir Y a la gente que amor me pedía Que amor me pedía le dije yo así Ni se compra ni se vende El cariño verdadero Ni se compra ni se vende No hay en el mundo dinero Para comprar los quereres El cariño verdadero, el cariño verdadero Ni se compra ni se vende El día en que tú me conociste Alegre te pusiste Y yo no sé por qué Y luego te fuiste de mi guía Dejándome una herida Que yo cura no sé Que ofrecieron riqueza y honores Que se gaste lo mismo que yo Y hoy que quieres comprar mis amores Tendré que cantarte la misma canción Ni se compra ni se vende Que el cariño verdadero Que el cariño verdadero Ni se compra ni se vende No hay en el mundo dinero Para comprar los quereres Que el cariño verdadero Que el cariño verdadero Ni se compra ni se vende Yo soy un hombre del campo No entiendo ni risas de liga Yo soy un hombre del campo No entiendo ni risas de liga Pero, pero si de una opinión Pero si de una opinión Que el que me busca Me encuentras alero Si sabes que yo te quiero Que por tu querer me muero Esa es la pura verdad Pobrecita la amapola Pobrecita la amapola No tiene, no tiene para ni mares No tiene para ni mares Y vive en el campo sola Salero Si sabes que yo te quiero Que por tu querer me muero Esa es la pura verdad Candalucía es el país De vino y de la guardia Andalucía es el país De vino y de la guardia De la, de la mujer bonita De la mujer bonita Y de los hombres valientes Salero Si sabes que yo te quiero Que por tu querer me muero Esa es la pura verdad Altiva y serena Por lo señorona Alegre y bonita Como Madrigal Yo vi a Barcelona Cuando muy chiquito Lleno de ilusiones Llegué a la ciudad Y al darte mi cante Lleno de alegría Yo te siento hermana De mi Andalucía Porque eres devota De una virgencita Morena y bonita ¿Cuál? La tierra mía Grande por tu historia De hazaña valiente Noble y generosa Por tu natural Virtudes te sobran Linda Barcelona Por algo te llaman Por algo te llaman La ciudad condal Y al darte mi cante Lleno de alegría Yo te siento hermana De mi Andalucía Porque eres devota De una virgencita Morena y bonita Tú me has visto crecer Y te doy mi amor Dedicada a mi buen amigo Juan Cantón El árbol de mis amores Está vestido de blanco La nieve de tus deden Está en mi vida temblando Yo sé que tus ojos lindos Ayer amor me juraron Y el valle viste de gala Y el sol salió más temprano Tú te fuiste de mi vera Con tu mentira flotando La esperanza de tus besos A muerte me ha condenado Tú estás lejos de mi aldea En otros brazos temblando Y aguardo Yo tu presencia Metido de luto blanco La rosa de tus jardines La vida me ha enlutado Y los pájaros Y los pájaros silvestres Mi desdichaban llorando Más hoy la vida es silencio La fuente vierte en su llanto Y el valle viste de negro Sabiendo mi desengaño Tú te fuiste de mi vera Con tu mentira flotando La esperanza de tus besos A muerte me ha condenado Tú estás lejos de mi aldea En otros brazos temblando Y aguardo Yo tu presencia Vestido de luto blanco El amor es solo una ilusión Que se muere antes de empezar El querer cuando lo es de verdad No sabe redimir Para la eternidad Mucho más allá De donde está el amor El querer es de verdad Como a ti te quiero yo Mucho más allá De donde está el amor El querer es de verdad Como a ti te quiero yo El camino amargo del amor El camino amargo del amor De tu mano yo lo recorrí Un camino que mucho mejor Estaré yo recorrí Cuando vengas a mí Mucho más allá De donde está el amor El querer es de verdad Como a ti te quiero yo Mucho más allá De donde está el amor El querer es de verdad Como a ti te quiero yo Con un solo beso que te di Conquiste pa' siempre tu querer Ya verás si yo estaré feliz Y ahora que has vuelto a mí Para ser mi mujer Mucho más allá De donde está el amor El querer es de verdad Como a ti te quiero yo Mucho más allá De donde está el amor El querer es de verdad Como a ti te quiero yo Con un querer tal y como manda Dios Con un querer tal y como manda Dios Tú no pongas hora exacta Si no quieres despertar Que la vida es solo un sueño Y es un sueño celestial No descuerda los relojes Que señala mi ansiedad Que las horas de la vida Son mi amor Nuestra verdad Que las horas de la vida Que las horas de la vida Son mi amor Sueña siempre nos despiertes Sueña siempre nos despiertes De este sueño del amor Concedida a los relojes que se baten al compao De puñales que recorren nuestra esfera apasionado Que soñando loco junto nuestro amor será acabado Y no quiera vida mía de este sueño, mío despertado Y no quiera vida mía de este sueño, mío despertado Sueña siempre, no despierte de este sueño del amor Que las horas de la vida aprisionen tu pasión Que los sueños son la dicha como besos hechos Sueña siempre, no despierte Sueña siempre, no despierte De este sueño del amor Que los sueños son la dicha como besos hechos Sueña siempre, no despierte Sueña siempre, no despierte Ay, ay, de este sueño del amor Con la vida rota voy por un sendero De mala aventura, de pena y dolor Brilla una estrellita, la que yo más quiero En la noche negra de mi desamor Ya de nada me vale tener ilusiones Y la vida mía muriendo se va Caminos quebrados De dos corazones Que en vano se buscan de acá para allá Castillitos en el aire Forjados de pensamiento Castillitos en el aire Que abaten los malos vientos Mi cariño y mi ilusión No lo supo entender nadie Y al fin de mi vida son Castillitos en el aire Voy buscando alegre Fin a mi sendero Que la angustia mía pueda redimir Para mi ventura Siento que me muero Y ya no me quedan ganas de vivir Sin la vida mía no puedo lograrla Y en vano pretendo su amor olvidar La cruz de mi pena No puedo llevarla Y es solo mi anhelo Poder descantar Castillitos en el aire Castillitos en el aire Forjados de pensamiento Castillitos en el aire Que abaten los malos vientos Mi cariño y mi ilusión No lo supo entender nadie Y al fin de mi vida son Castillitos en el aire Castillitos en el aire Fin de mi vida Y a tu 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 España, tierra de toros, de tenorios y quijotes, de guitarra y palillos, de sol, de vino y canciones. España, mujer morena, España, tierra de flores, tú sabes cuánto te quiero, te quiero España, ay España de mi amor. Quien te conoció, te ama, quien te amó ya no te olvida, tierra noble y generosa, España patria querida. Es tu embrujo el que conquista, tu belleza la que admira, tu nobleza la que obliga y tu amor el que perdura. Es tu embrujo el que conquista, tu belleza la que admira, tu nobleza la que obliga y tu amor el que perdura. Pero lo mejor de España, no es su vino ni su sol, lo lleva como un tesoro dentro del pecho cada español. Olé, España, olé. Ni piropón ni copla de amores, la niñía dolores, que se atreve a escuchar, porque tiene una pena escondía, y suspira de noche y de día, por aquel mocito, por aquel mocito, que no volverá. Llorando dice Dolores, Dolores la de Lucena, que nadie llame a mi puerta, ni ronde mi ventana, tampoco me cancela, tampoco me cancela. Ya no tiene fuerza para seguir viviendo, ni quiere la vida, tampoco el amor, tampoco el amor. Si alguno le dice que la está queriendo, cerrando los ojos le dice con Dios, ya no tiene fuerza para seguir viviendo, ni quiere la vida, tampoco el amor. El dolor le borró lo sentío, y niña Dolores lo quitaqueó, y arrastrando su grande parío, dando voces se fue por el río, diciendo que ha sido, diciendo que ha sido mentira el amor. Llorando dice Dolores, Dolores la de Lucena, que nadie llame a mi puerta, ni ronde mi ventana, tampoco me cancela, que nadie llame a mi puerta, ni ronde mi ventana, tampoco me cancela. Ya no tiene fuerza para seguir viviendo, ya no tiene fuerza para seguir viviendo, ni quiere la vida, tampoco el amor. Si alguno le dice que la está queriendo, cerrando los ojos le dice con Dios, ya no tiene fuerza para seguir viviendo, ya no tiene fuerza para seguir viviendo, ni quiere la vida, tampoco el amor. El amor. El patio de Sevilla, rinconcito, donde un día el juramento nos unió, su palabra vi brotar como un suspiro, y un te quiero de mi pecho florecido. Eres tú la semilla donde nacen las flores, castillitos de amores que yo recordaré, y en mi noche silenciosa yo te llevo, recordando la promesa de un querer. Ay mi patio sevillano, corazón de Andalucía, eres campana de plata, bailando por bulería, bailando por bulería, ay mi patio sevillano, cuando yo te vuelva a ver, tienes que ser relicario, como bella cruz de mayo, que en mi pecho levanté. Por fin piso yo tu suelo pa' adorarte, dulce patio que en Sevilla es galardón, y decirte que recuerdo aquella tarde, que de amores le entregué mi corazón. Eres tu pandereta, de alegría y de flores, y un recuerdo de amores, que en mi pecho tendré. Y en mi noche silenciosa te recuerdo, escuchando tus promesas como ayer. Ay mi patio sevillano, corazón de Andalucía, eres campana de plata, bailando por bulería, bailando por bulería, ay mi patio sevillano, cuando yo te vuelva a ver, tienes que ser relicario, como bella cruz de mayo, que en mi pecho levanté. Con una corona de coplas y flores, cruzando los mares, me fui a tierra extraña, y al ver mi persona gritaba en un olé, que alegre y contento volaba hasta España. Mis coplas hablaron de Ronda y Sevilla, del rumbo y el aje que había en los madriles. Les dije el empaque que tiene Castilla, pasión, luz y flores, peineta y jardines, que España es la misma sonrisa de Dios, y el que no la quiera no tiene perdón. España, de mis amores, la tierra que me dio vida, dirán siempre mis canciones. España, madre querida, alborobede de tan lejos, yo gritaba de emoción, España, para siempre viva España dentro de mi corazón. España, sobre los mares, yo te canto noche y día, que tú eres quita pesares, España, España del alma mía. España, desde los Perules hasta la Argentina, yo puse bandera cantando a España, y fue entre mis manos y una rosa fina, canté a la divina por tierra extraña. La Jota, valiente y el triste sorcico, llevé por los pueblos de lengua española. Cruzando los montes cañada y rico, la copla de España fue mi embajadora, que solo su nombre le impunde valor, y es risa y requiebro de mi corazón. España, de mis amores, la tierra que me dio vida, dirán siempre mis canciones. España, madre querida, alborobede de tan lejos, yo gritaba de emoción, para siempre viva España dentro de mi corazón. España, sobre los mares, yo te canto noche y día, que tú eres quita pesares, España, España del alma mía. España tenía que ser, la que con su amor profundo, y era luna ciudad, para ser novia del mundo, esa novia es mi semilla, de aquel mundo ha conquistado, con su fina manzanilla, que el sol embotellado. Sevilla gitana, Sevilla cañí, tierra soberana, donde yo nací, tu novio es el mundo, tu amor, la alegría, tu beso, el cante de esta copla mía, tu hombre valiente, tu hembra bravía, toda mi Sevilla, en luz y poesía, que llora cantando, con su seguiría, y ríe jaleando, ríe jaleando con su bulería. Aquel que la visitó, cuando de fiesta vestía, nunca más pudo olvidar, todo lo que vi aquel día, su don aire, su salero, su revuelo de colores, su guitarra, sus toreros, sus mujeres, y sus flores. Sevilla gitana, Sevilla cañí, tierra soberana, donde yo nací, tu novio es el mundo, tu amor, la alegría, tu beso, el cante de esta copla mía, tus hombres valiente, tu hembra bravía, toda mi Sevilla, en luz y poesía, que llora cantando, con su seguiría, y ríe jaleando, ríe jaleando, ríe jaleando con su bulería. Caballero, caballero, mi madre fue una gitana, y mi padre un caballero, de los que esquilan borricos, ya la puerta al matajero, de los que esquilan borricos, ya la puerta al matajero, y a toda hora está, con el pipi, 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 esquilando los borricos, ya el compás del garroni, esquilando los borricos, ya el compás del garroni. Mi madre fue una gitana, que se pasaba los días, equivocando a los vallos, cantando por bulería, equivocando a los vallos, cantando por bulería. Con dinero, con dinero, ayer una gitanita, me decía Gonzalero, a mí me gustan los vallos, pero que tengan dinero, a mí me gustan los vallos, pero que tengan dinero, porque un vallos sin parnes, no se puede comparar, con un gitanos que sepa tocar, bailar o cantar, con un gitanos que sepa tocar, bailar o cantar. Porque los gitanos cambian sus penas por alegría, comiendo pan y cebolla, a compás de bulería. Comiendo pan y cebolla, a compás de bulería. A compás de bulería. La bamba rocío de romería, son las carretas de Andalucía, que sin pecao, que es que gana, son las carretas bambambianas. ¡Ay, ay, ay, que la mariquilla, ay, ay, que la quiero ver! ¡Ay, ay, ay, que la mariquilla, ay, ay, que la quiero ver! ¡Ay, ay, 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 que la mariquilla, ay, ay, que la quiero ver! ¡Ay, ay, 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 que la mariquilla, ay, 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 que la quiero ver! Por la calle abajito va quien yo quiero, no se ve la cara con el sombrero, pero con el sombrero, con el sombrero. Por la calle abajito va quien yo quiero, va quien yo quiero, va quien yo quiero. Ay, no se le ve la cara con el sombrero Ay, 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 que la mariquilla, ay, ay, que la quiero ver Ay, 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 que la mariquilla, ay, ay, que la quiero ver La Virgen del Rocío lleva en el hombro Una salamanquesa de plata y oro Oro de plata y oro de pata y oro La Virgen del Rocío lleva en el hombro Lleva en el hombro, lleva en el hombro Ay, una salamanquesa de plata y oro Ay, 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 que la mariquilla, ay, ay, que la quiero ver Ay, 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 que la mariquilla, ay, ay, que la quiero ver Debajo del olivo estaba la niña bella De su cuerpo de Dios a la noche, noche, noche era Su boca sonríe y canta Y el aire la besa, 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 y sus ojos, oh, ay, sus ojos Yo quisiera que tus ojos me miraran Yo quisiera que tus labios me besaran Porque aguardo esta ilusión Yo quisiera que tu boca me llamaran Que tu alma me aguardaran y me dié Era el corazón Era el corazón Yo quisiera que tu amor me despertaran Que tus besos me mataran con su fuego Ego de pasión Yo quisiera que yo quisiera tener seguro Que tu corazón La niña quedó dormida Con la esperanza despierta Y de su sueño se burla La luna, 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 lunera El alma sonríe y llora Y el aire la ve la vela Y la luna está jugando En roca, en roca, en su cabellera Yo quisiera que tu amor me despertaran Que tus besos me mataran con su fuego Ego de pasión Yo quisiera que yo quisiera tener seguro Que tu corazón Con mi traje de esperanza A la iglesia me dirijo Porque hoy bautizamos Porque hoy bautizamos Mare mía el primer hijo Es un ramo de azucena Dentro una caja de lino Ay que guapo está mi nene Camino de su bautismo Las campanas de mi sienes Ya repican mi cariño Y el chaval como un monarca Y en su trono se ha dormido Un ángel y don lucero Le dan el agua bendita Y un corón de estrellas blancas Ante el nene se arrodilla Y el curamos a sus hienes Con manos de puro armiño Y los ángeles del cielo Le dan guardia en su bautismo Si a la madre coge en brazos Al querubín de su hijito Si ella está ya medio loca Yo estoy ya loco perdido Un romance de turqueza Yo le pondré por vestido Ay chaval Con que salero Llevarás tu mi apellido Que momento más supremo Y que gozo tan sencillo Hay que alegría tan grande Bautizar el primer hijo Un ángel y don lucero Le dan el agua bendita Y un corón de estrellas blancas Ante el nene se arrodilla Y el curamos a sus hienes Con manos de puro armiño Y dos ángeles del cielo Le dan guardia Y dos ángeles del cielo En su bautismo Los pastores que iban a Belén Los va acompañándole Lo va acompañándole Un ángel de Dios Y la virgen cuida de su niño Mientras que lo adoran Con mucho fervor Los pastores que iban a Belén Los va acompañándole Un ángel de Dios Y la virgen cuida de su niño Mientras que lo adoran Con mucho fervor Los pastores son Los pastores son Los pastores son Los primeros que en la noche buena Fueron a cantarle Su linda canción Los pastores son Los pastores son Los pastores son Los primeros que en la noche buena Fueron a cantarle Su linda canción Música Esta noche es la noche buena Y mañana pastora Y mañana pastora De la navidad En el mundo reina la alegría Que ha nacido el niño Que en Belén está Que esta noche es la noche buena Y mañana pastora De la navidad y en el mundo reina la alegría que ha nacido el niño que en Belén está. Los pastores son, los pastores son los primeros que en la noche buena fueron a cantarle su linda canción. Los pastores son, los pastores son los primeros que en la noche buena fueron a cantarle su linda canción. Su linda canción, su linda canción. La canción, su linda canción. Vamos pastores que el tiempo pasa, vamos a casa del niño Dios. Vamos pastores que el tiempo pasa, vamos a casa del niño Dios. Allí postrados le adoraremos y le daremos el corazón. Allí postrados le adoraremos y le daremos el corazón. Pastores a Belén, vamos con alegría a ver al niño Dios, al hijo de María. Ahí, ahí, ahí está Jesús, ahí, ahí postrado con su cruz. Le daremos pues turrones y miel para ofrecer al niño Manuel. Le daremos pues turrones y miel para ofrecer al niño Manuel. ¡Ay Manuel! 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 Yo llevo en mi morral leche que sin piñones, también llevo panal, mantequilla y requesones. Ahí, ahí, ahí está Jesús, ahí, ahí postrado con su cruz. Le daremos pues turrones y miel para ofrecer al niño Manuel. Le daremos pues turrones y miel para ofrecer al niño Manuel. ¡Ay Manuel! ¡Ay Manuel! ¡Ay Manuel! ¡Ay Manuel! La Virgen se está peinando entre cortina y cortina, los cabellos son de oro. El peine es de plata fina, pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. ¡Ay Manuel! La Virgen está lavando y tendiendo en el romero, los pajarillos cantando y el romero floreciendo. Pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. La Virgen va caminando, va caminando solita, y no lleva más compañía que el niño de la maní vivita. Pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. Por ver a Dios nacer, por ver a Dios nacer, por ver a Dios nacer. Vamos pastores, vamos, vamos para Belén, a ver en aquel niño la gloria de Belén. A ver en aquel niño la gloria de Belén, a ver en aquel niño la gloria de Belén. Belén, sí, 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 la gloria de Belén. Yo pobrecito a ni yo, al niño le diré, no es la buena aventura, que eso no puede ser. Le diré, le diré que perdone lo mucho que pegué, y en la mansión eterna y un laito me dé, un laito me dé. Vamos pastores, vamos, vamos para Belén, a ver en aquel niño la gloria de Belén. A ver en aquel niño la gloria de Belén. Si, 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 la gloria de Belén. Vamos pastores, vamos, vamos para Belén, a ver en aquel niño la gloria de Belén. A ver en aquel niño la gloria de Belén. Si, 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 la gloria de Belén. Este precioso niño, yo me muero por él, sus ojitos me encantan, su boquita también. El padre la acaricia, la madre mira en él, y los dos estaciados contemplan aquel ser, contemplan aquel ser. Vamos pastores, vamos, vamos para Belén. A ver en aquel niño la gloria de Belén. A ver en aquel niño la gloria de Belén. Si, 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 la gloria de Belén. A ver en aquel niño la gloria de Belén. A ver en aquel niño la gloria de Belén. A ver en aquel niño la gloria de Belén. Gloria de Belén. A ver en aquel niño la gloria de Belén. Gracias.